Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video Bueno, el video trata de jugando solo vs duo Me costó un poco ya que no suelo jugar solo vs duo Pero me va a servir de práctica para mejorar un poco más Y bueno, espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dominando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!